Bueno, en esta oportunidad les presentamos la carroza de la reina de las fiestas patronales que dirigió 2014-2015 acompañada de mis tres finalistas que pueden formar acá en este momento para todos los santecos del mundo les presentamos la carroza de la reina de las fiestas patronales Tania Primera Así que un saludo a toda la comunidad que es santeca que nos vea a través de Facebook que satisfeque la libertad o el canal de YouTube de J.C. Calder